Yo llevo mi vida como la maraja Me ha salido cada carta Y a cada jugada me la hace muy bien También cuerdo haces bajo la manga Por si me sale algún lacra Nunca falta el perro que quiera morder ¿Quién dijo miedo? Yo apuesto todo y si quedo en ceros vuelvo a empezar ¿Quién dijo miedo? Como buen gallo que nació bravo vuelvo a copar Bien afilada está la navaja Y no la uso si no hace falta Yo soy más bravo que aguilarreal Nunca me falla mi instinto animal Ni una culera se va a escapar ¿Quién dijo miedo? Como dijera el miedoso atrás de una rueda Yo llevo mi vida como la maraja Me ha salido cada carta Y a cada jugada me la hace muy bien También cuerdo haces bajo la manga Por si me sale algún lacra Nunca falta el perro que quiera morder ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Yo apuesto todo y si quedo en ceros vuelvo a empezar ¿Quién dijo miedo? Como buen gallo que nació bravo vuelvo a pelear Bien afilada está la navaja Y no la uso si no hace falta Yo soy más bravo que aguilarreal Nunca me falla mi instinto animal Ni una culebra se ha de escapar Ni una culebra se ha de escapar